¡Hola, bro! ¿Qué estás lo emitiendo en vivo? Estamos acá, en directo, bro, a pollo, tomando un matecito que esto. ¡Claro! ¡Unta la p***! ¡Esto es una p***, boludo! ¡El guiso! ¿Dónde? Estamos haciendo guiso. ¡Guiso! ¡Guiso! Bueno, chau. ¡Humillante! ¡Para! ¿Vos sos el que hace TikTok, o no? ¡Vos, el de ojos claros! ¡Dale! ¡Vos! ¡Sí, es él! ¡Hago, hago, o sea! No, el otro, digo yo. ¡Ah! Perdón. Salen a confundirme. No, capaz lo confundiste, tipo. Es él, es él. ¡Ay, me quemé la c***, p***! ¡No, no, no! ¡Están en el stream! Estamos en el stream. Hola, hola stream. A ver qué dicen. ¡Guapa, te dicen! ¿Y G? ¡Para no, gente! Bueno, nos vemos, chicos. ¡Vamos arriba, cante bien! ¡Vos parate! Te voy a frotar y se puede rascar el culo con esas uñas. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué hojazos que tenés! Gracias, gracias. No, pero... ¡Qué haces una c***! What the f***? ¡Al otro le dije! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿El streamer? ¡Sí, soy yo, boludo! ¡Toma, sí! ¡Muy bien, sí, soy yo! ¡Oh, Lolo! ¡Oh, Lolo! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Discúbrenme, compañero! ¡Toma, sí! ¡Bueno! Sí, 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 ¿sí? ¿Soy yo? Es él, es él, es él, es él. A ver quién es. Claro que sé quién es. A ver, ¿quién es? Él. Es él. Es él. ¿Lo viste o no? ¿Dónde lo viste? Este lo vi en el pan. So vos, ¿no? Daddy Yankee. No me lo creo, no me lo creo. Mario. Bro, tomá, tomá, tomá. Hazlo. ¿Es un pareja? Sí. Qué rica. ¿English o español? Inglés. ¿Who moves first is gay? Tu madre, ¿no? Sí, mira, Gil. Lo sé. Lo aplicaste, lo aplicaste, Gil. Tuviste pillo. ¡Para! No, para, para. Esto, boludo, uruguón. No, es un video. No es un video, boludo. ¿Para? Bro, para. Tocaron una canción ahora, eh. Apoyo. Vos, tenés que sorprender. Para, 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 para. Muéstranos su talento en 3, 2, 1. ¿Y cantar, Gil? Ah, no sé cantar yo. Sí, señor. Sí, señor. Vamos arriba, vos. Sí, señor. Vamos arriba, vamos. ¿Quién recibe? ¿Y quién crees vos? Tu puta madre. No, no, no Inglés, no, España ¿España? Uruguay, Gil ¿De qué se arritó el mongolico esto? Yo no soy bonito ni lo quiero ser Yo pago dinero como debe ser No, no, no te conozco ¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien? Buena música, bro Gracias, eh, uno bueno, por fin Tomás Massa nos soltó tres veces por dron ¿Quién te soltó? Tomás Massa nos soltó tres veces ¿Para qué quieres tomar Tomás Massa si tienes esto? Bro, Tomás Massa siente envidia ¿Cómo le hacen? ¿Quién es que se tapa el bracito? Va a ser rutina, va a ser rutina Va a ser rutina, bacho Tienes que hacer así, mirá Yo llevo 20 años haciendo la dieta del caballo y nada Pero tiene que ser como con una técnica, boludo, mirá No es tipo... o así Mirá, 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 vos haces esto, mirá, mirá Hacés, primero te ponés en esta pose Hacés, tac Claro Tac Mirá, vos también te la haces, Gil Hacéla, la del canguro Me sobra la mano, me sobra la mano Pero te la agarrás ¿Ves? Y ahí empezás Llevas dorsal para arriba Sí, siente Sienten los músculos, sienten los dorsales Bien Está duriendo el orto, creo Sí, 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 es verdad Ay, amigo Buen día Les pregunto por las dudas ¿Ustedes, tipo, cuando salgo yo ¿Ustedes, tipo, tienen que aceptarme o entro sola? ¿Cómo así? Explícanos ¿Les salta la opción para aceptarme o no? No, es... O sea, parecen al azar O sea, te hipean o, tipo, te dejan Ojo, podés ir en Colosio con muchas cosas más de 18 Cuidado Ya me conté ¿Estaba fea? Pero bueno Sí, a ver ¿Vos? ¿Conozco a ese de la derecha? Él No, vos ¿Vos? ¿Qué haces acá en Serbia? ¿En Serbia? Serbia ¿En Serbia? ¿Qué pido suelo? Le tengo que confesar algo, gente Vos, pero confésalo Con sinceridad, gente Le vas a decir una intimidad Gente, le contaré mi intimidad Mientras estoy presumiendo mis brazos Me arrepiento de haber salteado a la chica del otro día No, no, gente La tengo que saltear La tengo que saltear ¿Qué haces bien? Por favor, si alguien sabe de su paradero Pásenle a mi Instagram ¿Qué? ¿Un perfilador de cejas? Bro, un perfilador de pestaña No de cejas Pelotudo ¿Qué haces loco? Esos mate Esos amargos ¿Cómo están? Vos, estás sólido El hombre acá ¿Hacen stream o algo? Estamos haciendo, sí Estamos en streamcito acá Humildemente Banco, banco Bro, gran brazo, bro Ese está ¿Viste? No, no voy a ganar Pará, pará Estás mejor Por favor, boludo Yo sin que Bué Bué ¿Qué falta de trice? Pará Jajaja Así está brugón, chicos Así está brugón Bué Así está brugón Chicos Así está brugón Bué Bué Che, yo estoy fino Yo estoy fino Yo estoy fino Ahora Oh, está Ay, ay ¿Ahora vos Gil? Ay, ay Calentí Ay, pero falta Ay, pero falta Se le calambró Se le calambró Se le calambró ¿Qué? ¿Qué andan? ¿Qué? ¿Eres tú? ¿Y cuánto? Parruco De una Me lo han dicho varias veces ¿Vos? ¿Se parece, bro? ¿En serio, Parruco? Real, real, real Me lo han dicho varias veces Me lo han dicho varias veces Vamos arriba, ¿qué andamos haciendo? ¿Todo tranquilo? Acá, en la chamba Chambita ¿Chambeira? ¿Qué andas chambiando vos? Soy guardia de seguridad Ah, mi mierda ¿Te ha pasado de tipo? Ah, sí Sí, sí Me encontré mucho durmiendo acá varias veces ¿Te ha pasado alguna miedo turbia? ¿Alguna anécdota? La más turbia Fue Encontrarme un loco Pasándose ahí Arnó al container Era una noche tranquila Tranquila, relax Y de repente así Acá trabajo con perros Y trabajó armado Por supuesto, ¿no? Y de repente siento que un perro Como que me alerta Porque mis perros son muy, muy pillos Me alerta como que hay algo Me acerco caminando despacito Con la pistola en la mano Por supuesto Pero resultó que no era el único Que estaba con la pistola en la mano Cuando el tipo se da cuenta Que estoy ahí Con la pistola en la mano Me mira Y se queda perplejo Porque claro Un palo que era Se ve que estaba re duro Y me ve Enmascarado Con la pistola aquí en el pecho Así Imaginate Alucinó a colores Con una mano Se agarraba la pistola Y con la otra Me decía No, no, señor Tranquilo, señor Tranquilo, señor No, no, no Y le digo Yo bajo la pistola Pero si vos bajas la tuya Porque al final me la estás chutando